¿Por qué te has acordado de nosotros? Pues que he tenido mucha memoria. Sí, papá Noel cree que su video es invisible. ¿Pero qué nos viste? Papá me lo enseña. Él puede ver cosas que el resto de gente no puede leer. Mi madre tiene el guapo y el oído para el mar. Así que...